Dime qué puedo hacer Ahora que no hay nada que hacer No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres Otra oportunidad, no me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente, ponte todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente, ponte todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú No me pidas otra oportunidad No me pidas otra oportunidad No me pidas otra oportunidad Gracias por ver el video.